Hola, muy buenos días, y bueno, en este episodio 40 vamos a hablar algo sobre, que repetimos muchas veces, que es agradecer por todas las cosas que tienes. Y bueno, ¿por qué lo hago? Porque el día de hoy es el día de acción de gracias, se celebra en los Estados Unidos y en algunos otros países más. Y bueno, no porque se celebre en Estados Unidos algo importante que deba ser para toda Latinoamérica o España, sino porque considero que el hecho de tener un día de dar gracias, ¿cierto? Como dice la... es el día de dar las gracias. ¿Cuántas veces no hemos pensado en las cosas que tenemos? Muchas veces estamos muy preocupados por conseguir dinero. Mucha gente, conozco mucha gente que dice, yo tengo mucho dinero, soy exitoso, soy un trader o un inversor profesional o soy un empresario que gano mucho dinero, tengo más dinero que tú. Bueno, y la forma de medir, la vara de medición, de muchos, es el dinero que ganan, o la fama que tienen, o los libros que tienen, no sé, muchas cosas más, ¿verdad? O los títulos que tienes colgados en la espalda. Bueno, pero ¿cuántas veces te has detenido a preocuparte? Por cosas que no sea la riqueza social o la riqueza monetaria. Pocos veo de personas que dicen, tengo una muy buena salud, he comido bien, he tratado muy bien mi cuerpo, por lo tanto, tengo 80 años, pero soy sano. Tengo 90 años y soy sano. Una persona que está mentalmente bien a esa edad, o tal vez una persona que tiene tiempo para las personas. No importa el dinero que ganes, el estatus que tengas, si no eres capaz de compartir con la gente más cercana, con la gente que amas, inclusive contigo mismo, que es la que más deberías amar, de poder hacer las cosas que más te gustan, ¿verdad? No sé, en la montaña, dependiendo el gusto de cada persona, pues se debería realizar ese tipo de cosas. Así que, para las personas que sigan pensando que tener mucho dinero solucionaría muchos de los problemas, a veces ha pasado, y ejemplos como le ha pasado a mi hijo, una vez no llevo el termo de agua para sus entrenamientos de baloncesto, estábamos en Barranquilla, que es una zona bastante húmeda, y calurosa en Colombia, y estábamos en un campo, en un campo de baloncesto lejano de todas las tiendas o comercio donde pudiera comprar, y con todo el dinero que había, no había forma de comprar agua en ese momento. Entonces, no hay nada, no hay nada, una botella de agua. Por lo tanto, agradecer es simplemente estar muy en paz y en armonía. Aquí, por ejemplo, por eso me puse esta camiseta donde está una persona que está balanceando, digamos, lo que es la bolsa de valores, ¿no? El toro y el oso, balanceando. Es el equilibrio de las cosas. Agradecer por las cosas que hoy tienes. Piensa en este momento, haz una lista, hoy es un buen día para hacer una lista de las cosas que tienes, por las cosas que has experimentado o has vivido. No necesariamente las cosas que tienes o las que has tenido que vivir tienen que ser felices. Muchas veces, muchas veces, por ejemplo, la pérdida de un familiar cercano. En el momento del dolor, no sientes agradecimiento, ¿verdad? Pero cuando tú entiendes, y seguramente si eres espiritual, independientemente del credo que tú tengas, entiendes que una persona parte de esta vida ha cumplido el ciclo de ser el viajero, ¿cierto? Todos somos viajeros en este mundo. Somos turistas simplemente pasando por un país, por una nación llamada este mundo, ¿sí? Y eres tú quien decides cómo vives eso. A algunos les llega sin nada, sin talento, sin habilidades, sin nada. A otros les llega con muchas cosas y de cada uno depende de cómo sobrelleva eso. Y por eso esas personas que se nos van, a veces que nos da mucho dolor porque a veces son niños pequeños o que les pasa cosas injustas a ciertas personas, que los vemos realmente que no se lo merecían. Tal vez es por la razón que vinieron, porque no solamente impactaron en la vida de esa persona, sino en las personas que están a su alrededor. Si vives en un país y todavía estás quejándote por los gobernantes y eso, sí, es difícil. Venezuela, por ejemplo, difícil vivir ahí, ¿sí? No es un político, no hay un mal que dure 100 años, ni deseo que otras personas mueran y cosas por el estilo, pero eres tú quien debes agradecer. Imagínate, por ejemplo, hay personas que no tienen ni siquiera una nacionalidad, porque les han quitado su país. No tener pasaporte ni siquiera que lo identifiques como, yo soy de tal lado. Venezolanos, por ejemplo, ustedes deberían estar felices porque no hay mal que dura 100 años, no hay un político que dure 100 años. Son aún venezolanos, tienen pasaporte venezolano, deberían estar muy felices de eso, porque algún día volverán a ser como antes. Agradecer por las cosas que tenemos y entender que las cosas que nos pasan de difícil es lo que realmente nos hace crecer. Si yo me pongo a mirar en el camino, si no me hubiera pasado por todas las cosas que he tenido que pasar o por muchas de las personas que dentro de la comunidad conozco que han pasado por situaciones difíciles, si no pasan por esas situaciones difíciles, tal vez hoy no sean las personas que son hoy. Agradecer, es el día, hoy. Ojalá lo pudieran hacer todos los días. Para los padres, a veces, pensamos, ¡ay no! Mañana toca llevar al niño al colegio o tal, pero ¿qué tal y si no lo tienes? Como algunos que los perdieron. Agradecer por cada cosa que haces, porque eso es lo que le hace es crecer. Ese es el camino que te tocó y que tú decidiste seguir. Los que están haciendo inversiones y trading, cada stop, cada pérdida, cada dolor, cada vez que analizas y no sucede como tú querías, o cada vez que analizas y sucede lo que tú querías, pero no hiciste nada. Esos dolores, esos sentimientos, agradece, porque es como el músculo, cada vez se va haciendo más fuerte y más fuerte y ahí es cuando realmente estás creciendo como ser humano. Y por eso, hoy quiero dedicar, en este episodio número 40, agradecer por todo lo que te sucede. Agradece. Un feliz día de acción de gracias y como dice la misma frase, hoy, da las gracias. En el baño, tomando un café tal vez, descansando, y di, gracias, estoy vivo, estoy respirando, estoy en un país libre, puedo hacer cualquier cosa que yo decida hacer, acepto las cosas que tengo ahora y si tengo que cambiar algo, también decido hacerlo. Y con eso, los dejo. Que tengan un excelente día, nos vemos próximamente, ya quedan dos días para ship y, bueno, estoy súper emocionado, ya llegaron muchas personas a Bogotá, así que próximamente estaremos avisando dónde estamos para reunirnos, de pronto para comer algo, no, vamos a publicar agendas, pero sí estar ahí atentos para los que quieren. Bueno, un abrazo a todos, que tengan un excelente día y chao, buenos días. un saludo. Un saludo. ¡Gracias!